hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar una ballena vamos a empezar dibujando una línea así porque vamos a marcar por aquí la boca y ahora vamos a hacer la parte de la cabeza hasta más o menos por aquí una vez hecho esto vamos a marcar la boca y la parte de abajo de la cabeza hasta aquí aquí vamos a hacer una aleta así y ahora vamos a marcar en la cola para hacer la cola es muy fácil simplemente tenemos que hacer como un triángulo y meterlo hacia adentro y por el otro lado es muy sencillo y ahora vamos a hacer el lomo y la cabeza por este lado y aquí lo vamos a dejar así porque aquí vamos a hacer el agujero por donde expulsa el agua nuestra ballena que vamos a marcar por detrás ya tenemos la parte de la ballena ahora simplemente nos falta hacerle un ojo y ya tenemos nuestra ballena terminada dime en los comentarios que te ha parecido este dibujo dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal nos vemos en el siguiente vídeo de seguimos clases ciao chao en la próxima